Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras Pasteando mis ovejas en neblina y aguacero Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba Mis cositas lo quemaron, mis cositas lo llevaron Comidita no comía, solo agüita yo tomaba Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitar Ingenieros seguritas, me robaron mis ovejas Jaldo de cabeza, tamarón, en el campamento de Congo Si con esto adiós, adiós, hermosísimo laurel Tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua Porque eso es vida Yo no tengo miedo al poder de las empresas Seguiré luchando Y los compañeros que murieron En Celentín y en Bambamarca Y por todos que estamos en lucha en Cajamarca Por defender mis lagunas, me robaron mis ovejas Jaldo de cabeza, tamarón, en el campamento de Congo Jaldo de cabeza, tamarón, en el campamento de Congo